Hola, muy buenos días a todos. Pues bienvenidos a todos a este curso-taller denominado Venciendo al Borno. Pues bien, sin tanto otra cosa, les doy la más cordial bienvenida. Esperamos que este sea el inicio de un viaje para su bienestar y para el de todos los que los rodean. Bienvenidos y empezamos con nuestro ponente. Bienvenida, Marínez. Buenos días, Laurita. Buenos días a todos nuestros agremiados que asistieron al curso. Adelante, Inés. Bueno, vamos a empezar. Bueno, no sé si ahí ya se logra ver. Me dicen, por favor, porque no alcanzo a ver. ¿Sí se logra ver? Sí, así es. Ah, bueno. Buenos días. Primero que nada, pues gracias por haber estado aquí y por conectarse. Vamos a ver el primer módulo que me tocó a mí sobre Venciendo al Borno. Bueno, en este módulo vamos a ver la definición del síndrome del Borno, sus estrategias, las consecuencias del síndrome del Borno. Y así como los factores individuales y laborales que contribuyen al síndrome del Borno. Entonces, vamos a empezar. Pienso que podemos hacer una pauta a mitad de la sesión para que si gustan ir a tomar agua o hacer alguna situación, ya me comentan. ¿Sí? Les pido de favor que estén activos en el chat para saber que están con nosotros. Bueno, entonces, a nombre del secretario general, el maestro en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez, y del doctor Blancarte Fuentes Enrique, de la licenciada Laura, así como de una servidora, pues le damos la más cordial bienvenida. Y empezamos. Les voy a presentar lo que vamos a ver en lo largo de esta charla, que espero sea de su agrado. Y también les pido de la manera más atenta que puedan seguirnos en todo momento en el chat. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, también nos lo hagan saber por el chat. ¿Sí? Empezamos. Primero vamos a ver y vamos a definir el síndrome del Borno y sus dimensiones, así como su contexto en una introducción, los antecedentes, la definición, las dimensiones. Y después nos vamos a pasar al otro tema, que son las consecuencias del síndrome del Borno, los casos relevantes del síndrome del Borno que han pasado en esta década y que han sido fundamentales para un nuevo desarrollo dentro de ellos, los factores del síndrome del Borno y así como una conclusión dentro de las actividades. Vamos a tener un videíto y también les vamos a pedir que llenen un Google Forms, así como una tarea y una evaluación. Bueno, seguimos. Ustedes saben que la humanidad ha buscado siempre maneras eficientes y eficaces de la supervivencia. Es decir, el humano siempre está en constante interacción. Es por ello que el humano inventó la rueda, ¿verdad? Y para inventar la rueda, ¿qué tuvo que hacer? Pues se integró en equipos de trabajos. Estos equipos de trabajos son multidisciplinarios, ¿no? Aprovechando las capacidades que cada uno sepa, pero esos equipos deben de tener un líder. Este líder, entonces, está formado por profesionales capacitados que se especializan en cada una de esas diferentes áreas. Esto marca la pauta para la satisfacción de los miembros reflejados en la productividad. Esta productividad, entonces, el llegar a esta productividad nos lleva a tener un clima laboral que es un fenómeno complejo, dinámico y multidisciplinario. ¿Esto por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado actualmente. Si ustedes checan, ustedes en algún momento tienen una computadora como la que están usando o un teléfono. Ustedes pregúntense si ese teléfono es de fabricación de su nacionalidad y qué componentes ocupa ese dispositivo para poderlo usar. Entonces, generalmente van a haber una multidisciplinaridad de elementos que forma ese teléfono. Bueno, entonces, ¿qué pasó allí para llegar a ese invento o ese logro? Pues que se necesita un capital humano, ¿verdad? Hubo como un Steve Jobs que dijo, bueno, vamos a inventar un teléfono el cual pueda tener multitareas, ¿verdad? Y a hoy es una herramienta de trabajo que es por muchos de ustedes están comunicando por ahí. ¿Eso qué fue? Pues salió de una idea. Esta idea salió de un pensamiento. Este pensamiento te lleva a una innovación y la innovación despierta tu creatividad. La creatividad entonces, ¿qué nos arroja? La creatividad nos arroja entonces los resultados positivos para la organización, volviendo otra vez a la globalización. Pero, ¿qué pasa cuando los miembros del equipo entonces no son altamente valorados? Pues entra silenciosamente la teoría de la devaluación de los certificados. Es decir, para que estudies y mis ideas no están siendo escuchadas. Y ahí empieza a aparecer el famoso estrés. ¿Por qué? Porque el talento humano entonces se ve devaluado. ¿Sí? Muchas de sus innovaciones no están siendo conceptualizadas. Pero, ¿ustedes se han preguntado qué es el estrés? Todo el mundo hablamos del estrés, pero ¿qué será el estrés? ¿Me acompañan a verlo? Bueno, fíjense que el canadiense investigador Selly, él hizo un experimento a través de la observación y dijo, bueno, ¿qué será esto que pasa? Y lo empezó a ver en los laboratorios. Entonces, Selly, un investigador canadiense, fue el primero en diagnosticar el síndrome general de adaptación. Y esto fue en la década de los 30. ¿Y cómo lo hizo? Pues cuando él vio que en el laboratorio donde trabajaba su esposo estaban los animales del laboratorio que en los años 30 se usaban. Y él vio que cuando les inyectaban algún tipo de producto o incluso la sobrepoblación de ese mismo especie en el sitio determinada, o bien que los ponían en una jaula o los restringían en su alimentación o a una temperatura muy alta o muy baja, ellos se enfermaban y morían. Entonces, él dijo, ¿qué pasó aquí? Y empezó a investigar sobre el estrés y a él se le considera el padre del estrés. Entonces, en la autopsia que le hicieron a los animales, encontró el mismo fenómeno. ¿Qué pasó? Les aumentaban las glándulas superrenales, salían úlceras gástricas y también tenían lesiones en las coronarias. Y así determinó entonces que el estrés era una condición que se atribuyó en el trabajo. Pero las víctimas del estrés cada vez crecen más. Y esto lo hemos visto en estudios y en investigaciones económicas que estiman que solo en Estados Unidos cuesta 200 millones de dólares los cuidados médicos, las ausencias en el trabajo y la baja productividad. Y es decir que allí el Consejo Empresarial entonces ya tomó cartas en el asunto y dijo, bueno, pues vamos a ver por qué pasa este fenómeno del estrés. En Canadá entonces se estimó que el costo por factor, aún y cuando tenían temperaturas difíciles, era de 12 mil millones anuales. Y en Europa las pérdidas siempre eran en horas de trabajo perdidas, es decir, bajaba su productividad. Y en Japón, que es una de las grandes ponencias, pues bueno, ellos en la década de los 80 perdieron a 10 mil ejecutivos, ya que cada uno murió por estrés. Entonces, ¿y esto qué influyó? Pues que influyen en dos sistemas orgánicos, en el fisiológico y principalmente intervienen en una relación del estrés. ¿Cuáles son estos dos sistemas? Primero es el sistema nervioso que estimula la desencadenación de la secreción de hormonas, así como la catecolaminas y notablemente la adrenalina. Es una reacción rápida y puede ser brutal. ¿Ustedes han sentido alguna vez la adrenalina? Pónganlo por favor ahí en el chat y pongan cómo sufrieron ustedes ese episodio de adrenalina o cómo lo vivieron en sí para poderlo seguir leyendo. También interviene el sistema endocrinólogo. En el curso, entonces, se responde a menudo que es mucha más lenta la segregación de la cortisona. Estas dos acciones de los sistemas detervienen las reacciones cardiovasculares, digestivas y metabólicas. Es decir, cuando tienes un episodio de estrés, entonces ustedes saben que les afecta cualquiera de estas tres principales reacciones. Más adelante vamos a ver cómo se han desencadenado estas reacciones en el síndrome del Bornot, así como también las cardiovasculares que aceleran la frecuencia cardíaca y es un aumento en el gasto sanguíneo. Pero, aún hay algo más importante, la liberación de la cortisona se traduce entonces en una depresión del sistema inmunitario y por la aparición de úlceras gástricas. Entonces, ahora pregúntense a ustedes, ¿yo tendré una úlcera gástrica? Ahí pónganlo en el chat, por favor. Y a partir de cuando ustedes presentan este episodio de su úlcera gástrica. ¿Seguimos? Lo sigo leyendo en el chat. Pero, según el padre del estrés, dice que el estrés tiene tres fases. Y estas fases son la reacción de la alarma, que en su fase inicial aparecen las primeras reacciones antes de la agresión. El hombre, la reacción de alarma está caracterizada por taquicardia. ¿Alguna vez les ha dado taquicardia en su centro laboral o en alguna situación? Ahí pónganlo, por favor. Y bajo qué situación ustedes presentaron ese episodio de taquicardia. Y modificaron la retribución del flujo sanguíneo, privilegiando a los órganos centrales. Y reduciendo esto que se perfea. Ahorita le doy la palabra a Luis Enrique. Lo que pasa es que se lo tienen que dar ahí desde Censa. A ver si nos apoya y ubica. Bueno, en lo que nos apoyan para levantar la mano, para otorgarle el micrófono, sigo. En el estado de resistencia, entonces el cuerpo se adapta bien a la nueva situación. Por ejemplo, cuando ustedes hace frío, que ya empezó a hacer frío, ¿verdad? En el estado de Guanajuato. O en un estado de agotamiento, en donde el cuerpo se desborra por el estrés sin una causa de resistencia. Entonces, vamos a ver si ya nos habilitaron la... Sí, miren. Aquí Norma López nos dice que sí, que tiene una úlcera gástrica desde hace ocho años. Hay que preguntarle. ¿Hace ocho años entra usted al sistema sanitario Guanajuato? Bueno, y otra persona nos dice que sí, ha tenido su episodio de adrenalina. Ya que mi corazón se acelera, me sudan las manos en frío, la úlcera gástrica como tal no la sufro. Pues bueno, bendito Dios. Y no tengo problemas gástricos, pero sí le ha dado diarrea. Bien, otra persona nos dice que el chat no está habilitado. Creo que ya lo habilitaron ahorita los compañeros de CENSA. Y sí, esto que ustedes comentan como Ana María, donde dice que se pone frío, la angustia, la cefalia y le dan ganas de correr. Ahorita lo vamos a ver cómo se me ha manifestado en este síndrome del burnout. En una laminita que les voy a presentar que se llama anatomía del síndrome del burnout. Bueno, seguimos en el chat para saber que estamos conectados, ¿sí? Y déjenme ver si se me pasó alguna. Creo que no. Les pedimos de favor que le habiliten el chat a Omar Franco. Y si alguno de ustedes necesita usar el chat, por favor, ahí manden un mensajito para que los compañeros de comunicación lo puedan habilitar. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, si me lo deja. Ahí está. Y entonces, viendo esto, que ya vimos que nos dan los episodios, ¿verdad? De cefalea, de diarrea, de taquicardia. Entonces, ahora ustedes pregúntense, ¿qué será el síndrome del burnout? Según la Organización Mundial de la Salud, dice que es un problema social y de salud pública. Es decir, se trata de un trastorno adaptativo crónico asociado al inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas en el trabajo, que atañe la calidad de vida de las personas que lo padecen y disminuye la calidad de asistencia. Es decir, está altamente relacionado a nuestra actividad profesional. A lo largo de la charla les voy a poner un videíto que hace el Consejo Interamericano Español del síndrome del burnout para que ustedes tengan más claro. Y buscando que ya vea ese fenómeno, así como empezamos, ¿verdad? Con el coronavirus, que era una gripe extensa y que después venimos a ver que se había desatado en un mercado en China. Ahora, entonces, empezaron en la década de los 30s a ver, bueno, este fenómeno, ¿qué es lo que pasa? Y al principio lo llamaron el síndrome de Yuppies. Pero después decidieron que el, más adelante lo vamos a ver, Freut lo pone como burnout. Ahorita les comento por qué. Y se caracterizó por una profunda fatiga. Es decir, no son flojos, tienen síndrome del burnout. Y esto era una de origen desconocido. Y los americanos, la Escuela Americana de Psicología decía, bueno, vamos a buscar un origen viral. A lo mejor ahí está la relación de este síndrome que me está afectando por un virus. Mientras que los franceses decían, no, es un origen psicológico. Al final descubrimos que es un origen psicológico, ¿verdad? Y finalmente, Cristina Maslow, la madre del síndrome del burnout, le da un renombre espectacular al síndrome del burnout de 1976, ya que ella es la primera mujer en la que la legislación interamericana de estudios del trabajo dice, ah, bueno, con tus estudios nos estás probando que sí existe ese síndrome y que puede ser fatal. Vamos a seguir. El concepto de burnout entonces fue usado por primera vez en el ámbito de la psicología por Freud. Freud era un psicólogo americano que él empezó a observar que sus residentes empezaban a tener una desmotivación. Entonces él dijo, a ver, ¿por qué? Si entran tan animosos y están tan bien, ¿por qué al final terminan como que ya no con tantas ímpetus como llegaron? A ver, este, no sé si así se logra escuchar más porque me están diciendo que no se escucha. Me dicen, este, si ya se escucha más, estoy tratando de hablar más fuerte y ya les subí todo el volumen. Entonces, este, Freud dice, ¿qué pasa con estos chicos? Y empieza a hacer un estudio con sus residentes de psicología y empieza a ver que de estar prendidos, o sea, de entrar en una etapa de entusiasmo, ahora terminan apagados. Y él cataloga el burnout con dos palabras, odd y out, se ha prendido y apagado. Y a lo largo del tiempo el burnout se va deteriorando y termina como síndrome del quemado. Y él, Freud, decide que es un estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una profesión. Él no especifica cuál profesión, aunque se ha atribuido mucho al sistema de cara a cara, pero él dice, ¿sólo una profesión? En causa, forma de vida o relación que no se produce el esperado esfuerzo. Es por ello que se le relaciona con las profesiones cara a cara. Es decir, profesionales que para ser ejercida su profesión requieren de la interacción constante de diferentes personas. Entre estas profesiones tenemos la docencia, la salud, la psicología, la justicia, la religión y los terapeutas. Entonces, si ustedes pregúntense qué otro tipo, y lo ponen ahí en el chat, por favor, qué otro tipo de profesiones ustedes conocen que estén cara a cara para poder hacer su actividad profesional. Y los leo. Bueno, entonces, le seguimos pidiendo que les habiliten el chat, ¿sí? Para que puedan interactuar. Bueno, seguimos. Nada más que espérenme porque ya se trabó. Bueno, me salgo y vuelvo a empezar porque creo que no me deja. Ahí está. Bueno, entonces, en 1988. Ay, ya ahora se ve todo el más. Entonces, Cristina Maslow, en 1988, propone tres dimensiones de interacción en las cuales nombró cansancio emocional, despersonalización y baja de realización profesional. Ella hace entonces el renombrado instrumento de medición, MBI, para medir el síndrome del Bornot. El MBI es entonces el instrumento para medir a nivel mundial el síndrome del Bornot y lo avala la Academia Interamericana de Estudios del Trabajo en 1988 y hoy en día es el principal instrumento para medir el síndrome del Bornot. Pero, ¿cómo sabremos si tenemos Bornot o no tenemos Bornot? Bueno, en el Educensa está el cuestionario del MBI. Ahí lo van a poder contestar. Entonces, no sé si se los dejamos de tarea para que lo puedan evaluar y en cuanto lo tengan, pues ahí se guardan sus respuestas en el Educensa. Una vez que tengamos este MBI, ustedes van a tener un diagnóstico personalizado de su situación en síndrome del Bornot. ¿Les parece bien? Pónganlo ahí en el chat, por favor, su respuesta. Bueno, aquí me dicen que sí, que les parece correcto y en base a eso, pues vamos a seguir. El MBI es un cuestionario donde ustedes van a contestar de acuerdo a la pregunta y ustedes van a contestar el nivel que ustedes presentan de esa situación y puede ser desde diario hasta siempre. Dejen que avance porque está lenta. Bueno, en el marco teórico entonces tenemos que la teoría de esta língua, que ya hablamos que era el padre del Bornot, del padre del estrés, asegura que aprendemos a no responder a nuestras respuestas y no somos capaces de liberarnos de nuestros propios problemas. ¿Qué tanto hace responder de una u otra forma? Es decir, Selevan también dice, el ser humano está hecho a base de experiencias, ¿verdad? Si ustedes crean una experiencia nueva, esa experiencia los va a acompañar para poder seguir en esa vida. Es decir, si ustedes brincan un charco y lo pisan, pues ya saben que no lo deben de brincar porque si no se van a quedar mojados. Y entonces eso explica la teoría de Selevan de que estamos hechos a base de experiencias. Nuestras experiencias hablan por nosotros. Y cuando ustedes digan, ay, es que esa persona lo hace de esta manera, pues escuchen su experiencia para ver cómo lo hace y por qué lo hace. Selevan también dice que en la teoría del desamparo, dice que es el reflejo constante de los usuarios que cuestionan el nivel de la calidad de los servicios brindados en dicho hospital. La coherencia que Selevan, pues era un psicólogo y él estaba, este, era un psiquiatra y él estaba analizando a sus, a sus, este, ¿cómo se dice? A sus residentes. Y él le adjudica al síndrome del burnout un estrés malo porque él también dice, bueno, hay un estrés bueno y hay un estrés malo. Un estrés bueno que te motiva, a muchas de las personas motiva ese estrés para, para querer empezar de una en una, que es la metodología japonesa, ¿verdad? De uno en uno y también hay un estrés malo y el estrés malo es el que dice, basta, hasta aquí llegué. Y ese estrés negativo, entonces se adjudica al síndrome del burnout y los resultados, pues no son muy favorables para los profesionales sanitarios principalmente. ¿Y eso en dónde lo vivimos? ¿En épocas recientes? Bueno, pues lo vivimos en el, en el COVID. Acuérdense que en el COVID como, como batallamos, ¿verdad? Los profesionales sanitarios. Entonces, dentro de las teorías del desamparo también dice que nuestras propias experiencias hablan por nosotros mismos, es decir, nosotros somos una maquinita que va guardando, un baúl que va guardando nuestras propias experiencias. Y ya sabemos que ante tal situación tenemos que reaccionar de esta manera, ante otra situación tenemos que reaccionar. El hombre siempre está aprendiendo en constante, en constante día a día. Y la teoría de Marx, que es de 1980, dice, ah bueno, sí, aprendemos. Pero también resalta las consecuencias objetivas, económicas y conductuales a través de lo vivido. Es decir, si ustedes, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esta profesión tan noble que es la salud sanitaria, decimos, ah bueno, pero ¿qué tal si no puedo salir a comprar algo de los alimentos? Bueno, pues entonces me llevo algo preparado desde casa y a través de esto también estoy cuidando mi economía, estoy cuidando mi salud y entonces vamos haciendo un nivel de vida conductivo. ¿Sí? ¿Y esto qué lo da? Pues las experiencias vividas. Pero para Montes Hill, dice en 1977 que enfatiza la consecuencia que empuja a los individuos a aquel camino de la parcibidad. O sea, es decir, yo nada más voy a hacer lo que me toca. ¿Sí? Y es, se hace una pérdida de crítica de recibir siempre una consecuencia negativa. Es decir, yo nada más hago lo que me toca y ya. No vaya a ser de más y luego entonces vaya a ser la consecuencia peor. Entonces póngalo ahí en el chat por favor si ustedes han vivido o han conocido a alguna de esas personas que han tenido esa mentalidad. Bueno, esperamos un poquito a que cambie, ¿sí? Me dicen que el MBI no se pudo abrir. A lo mejor va a estar en el EduChat en donde ustedes lo puedan tener en accesos de las clases, ¿sí? Ahorita les preguntamos a los compañeros de IDC. Bueno, para que no se estresen tanto y ustedes puedan tener una interacción, ¿qué les parece si damos diez minutitos para que ustedes puedan tener un recesito y puedan hacer alguna de sus actividades que necesitan? Y seguimos con la materia del síndrome. Vamos exactamente a la mitad de lo de la ponencia, ¿sí? A ver si ahí en CENSA nos ayuda alguien. Y si no, pues si no nos deshabilitan, pues le seguimos. No nos dejen que cambie. No nos dejen que cambie. Bueno, como... Ay, creo que ya se fue. Bueno, vamos a empezar porque creo que no me escucharon los descensos. Vamos a ver entonces la anatomía del síndrome del burnout. El clima laboral, entonces, es globalizado y competitivo como ya lo vimos. Pero este clima laboral, entonces, requiere recursos físicos, es decir, los insumos. ¿De qué sirve que tengamos todos los recursos físicos si no tenemos un capital humano? Es decir, un operario, ¿verdad? Alguien que use estos recursos y que nos lleve a ese clima laboral. Pero ese clima laboral, entonces, necesita dirección y estrategia. Para esta dirección y estrategia, pues entonces necesitamos un profesional. Pero en este pequeño camino del clima laboral, más los recursos físicos, más el capital y llegar a nuestra actividad profesional, surge una patología. Y esta patología es tan compleja como el ADN, es silenciosa, porque nunca la vemos, ¿no? Es creciente y empieza por el predominio de consultas adictivas y evitativas. Es decir, primero empezamos por nuestra coca, por nuestro café en la mañana. Pero ese café ya se volvió uno, no, ya se volvieron diez, ¿sí? También empezamos con las cefaleas y empezamos a tomar nuestras pastillitas, ¿no? Cualquier pastilla que ustedes me digan. También empezamos por otro tipo de conductas adictivas que nos permiten tener este tipo de planteamiento que es, por ejemplo, el tabaco. El tabaco es una conducta adictiva y evitativa. Y esto nos empieza a dar síntomas mentales. Es decir, empezamos con las cefaleas, empezamos a pensar, ay, mañana, ¿qué iremos a hacer? No, pues mañana sí estará de buenas o no estará de buenas o qué irá a pasar en ese entorno laboral. Después tenemos los síntomas físicos, es decir, empiezan las cefaleas, los dolores de cabeza, de cuerpo, este, y todo nos duele. Y eso, ¿por qué? Porque empiezan las conductas predictivas, es decir, estamos en el trabajo y estamos pensando. Nos vamos a la cama, pero no descansamos. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en qué voy a hacer mañana en el trabajo y a quién me voy a encontrar y qué se le ocurrirá, etcétera, etcétera. Y al levantarnos, pues amanecemos debilitados, ¿verdad? Pues si no descansamos, ¿cómo? Y después, pues nos tenemos que levantar porque el checador no perdona y los estímulos menos. Y esto, se presentan los aspectos negativos y esto se vuelve una ruedita. Es un círculo de la anatomía del síndrome del burnout. ¿Cuáles son esos síntomas negativos de buenos días? No nos contesta. Pero ahora ya no digan, ay, no, no me contestó, es maleducada. No, es que tiene síndrome del burnout, pero no se ha dado cuenta. Y si ustedes se fijan, esta anatomía siempre está reflejándose en nuestra profesión. Sí, ahí en el chat, si es que pueden, por favor pongan en qué momento ustedes sienten que han tenido esta anatomía del síndrome del burnout, que no saben, pero que ahora están conociendo. Bueno, seguimos. En el contexto de la salud pública de Guanajuato, entonces, entendemos que Guanajuato, pues, es un estado muy fuerte que tiene diferentes tipos de niveles en sistema de salud. Y, pues, está compuesto por 637 clínicas de atenciones que pueden ser desde un CAISES, un MAPS, un hospital, o una alta especialidad, o un ESI, cualquiera de estos tipos de sistemas de salud están dentro de la salud pública en Guanajuato. Y es por ello que el capital humano es muy diverso. Y por eso, entonces, salud pública se ve rebasada. Es decir, los profesionistas sanitarios se encuentran con una multiculturalidad para ejercer su profesión. Más de alguna persona de diferentes nacionalidades ha llegado con ustedes. ¿Por qué? Porque Guanajuato, pues, acuérdense que tiene sus 10 clústers. Y dentro de estos 10 clústers, pues, tenemos gente, usuarios de todas las naciones, que a veces ya no les entendemos, ¿verdad? ¿Qué dicen? Empezando por los chinos, los japoneses, los alemanes, y todo esto, pues, se le atribuye en gran parte al clúster automotriz. ¿Qué es el clúster automotriz? ¿Qué es el clúster automotriz? ¿Qué es el clúster automotriz? Otra vez se me trago. Bueno, en lo que se baja. Todo esto nos ha llevado a ser catalogados como el mejor sistema de salud. en la República Mexicana, pero ese sistema de salud no lo maneja nada más una persona, ¿verdad? Lo manejamos todos nosotros y el sindicato, este, hombro a hombro trabaja por cada uno de ustedes y ahorita les comento por qué les digo esto, ¿sí? Para que conozcan más de su sindicato. Bueno, denle chance a mi compu porque ya tiene síndrome del borno de la pobre. Ha estado trabajado tanto que ella también necesita unas vacacioncitas. Miren, en el chat me comentan en lo que se cambia porque ya lo intenté y va a tardar un poquito, según lo que me dice aquí mi asesor técnico. Este, me dice aquí en el público que efectivamente antes se preocupaba mucho y considero que yo tenía que ser responsable al extremo y así llegar los problemas ajenos, pues me los llevaba y eran míos para darle solución. Entonces, esto le generó insomnio, una cefalea crónica y poco a poco ha ido controlándola. Pero sí, pues sí, se ha sido muy complejo su proceso, ¿verdad? Y ahora, en este momento, está descubriendo que esta cefalea se debía a su trabajo proporcional. Déjenme ver si ya quiere. Ya quiere mi presentación. Bueno, ahí está. Entonces, es prioridad para el Estado de Guanajuato brindar servicios de salud pública multinivel, ya que este progreso está siendo reflejado. El Estado ocupa el sexto lugar en la economía nacional. Estamos seguidos nada más de las principales economías en el país. Y esto, ¿a qué lo deben? ¿A qué dicen la gente en los diferentes entornos académicos, sociales, culturales, empresariales? ¿Por qué vamos a Guanajuato? Pues porque Guanajuato ofrece educación y ofrece salud. Aunque no lo crean ustedes, cada uno de ustedes son muy importantes para el sistema sanitario, ya que gracias a su trabajo podemos ofertar este tipo de estrategias a nivel de Estado que nos permite fortalecer este sistema de salud que está considerado como el mejor en el país. Y hombro a hombro trabaja CENSA 37 para que ustedes, profesionales de salud, cada vez estén mejores. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, hoy, el curso que hoy arranca y que muchos de mis compañeros lo van a estar dirigiendo hacia ustedes, tomados cada vez de la mano, pues, de CENSA 37. Otra vez, se volvió otra vez. Bueno, entonces el reto es garantizar la prestación sanitaria integral ante el aumento de la presión social que exige principios y valores. Es decir, nadie va a un hospital o a un CAISES, a un UMAPS de vacaciones, ¿verdad? Va porque necesita una atención médica. Pero cada vez los profesionales tenemos que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque con la bendita tecnología, con las redes sociales, estamos en tiempo real de ser detectados. Los profesionales sanitarios, entonces, de salud pública, se encuentran inmersos en el escrutinio público. ¿Y esto dónde lo vivimos mucho? Pues, en el COVID. En el COVID analizamos que era mucho, que estaban todos inmersos en este tipo de escrutinio. ¿Y qué creen? Que sigilosa, lenta y letal, aparece un denominado síndrome del Borno, teniendo una controversia, ya que en ellos recae velar por la salud integral de los guanajuatenses, pero omiten la propia. ¿Pasará eso? Escríbalo ahí en el chat, por favor. Por lo tanto, llegamos a las definiciones más trascendentales. Es como un compendio que hay del síndrome del Borno, porque cada quien, pues, hace su propia definición. Y nos dice Freud, el padre del síndrome del Borno, que el síndrome del Borno es un deterioro y cansancio excesivo progresivo, unido a una reducción drástica de la energía, acompañado a menudo por una pérdida de motivación, a lo largo del tiempo, afecta las actitudes modales y comportamientos en un trato humano. Aquí vemos en su lado izquierdo de la pantalla, el profesionista, obviamente vestido, pero sin cabeza. ¿Por qué? Pues porque se la comió el síndrome del Borno, en donde vemos que entonces el síndrome del Borno te lleva a, bueno, tengo que estar siempre en esta posición de todo lo que diga mi jefe está bien para poder estar tranquilo. Y entonces en ese va y ven de poder hacer lo que yo necesito como profesionista, pero teniendo una interacción, empiezan las conductas predominantes, es decir, empiezas a pensar, bueno, ¿para qué estudié? ¿Para qué me preparé? ¿Para qué esto? Y empiezan los trabajos a debilitarse con una interacción constante. Y por eso, Cristina Maslow nos dice que es una, es provocado por la interacción constante de personas, es decir, acaban con, de atender a un usuario, pero ya sigue otro, yo el otro le cuenta otra historia distinta y el escuchar tantas veces esos tipos de historias también te lleva a un desgaste. Por eso los sacerdotes están considerados dentro del síndrome del Borno, así como ustedes bien lo pusieron en el chat, los cajeros, los cajeros del súper que a veces ni nos dicen buenos días, encontró lo que buscaban, no nos dicen nada. ¿Por qué? Pues porque ellos también sufren síndrome del Borno, los policías, los tránsitos, los penitenciarios, todo tipo de actividad profesional que te lleve a esa interacción constante de personas, te va a traer síndrome del Borno. ¿Y esto qué dice Bosquet en el 2015? Bosquet dice, pues indudablemente el síndrome del Borno es una relación anunada al estrés. Y aquí vemos más a fondo lo que dice Freud. Freud dice que es un concepto centralizado de un estudio y que es un conjunto de sentimientos de agotamiento y frustración general provocados obviamente sobre la carga laboral. Y Borno lo dice Bor como quemar, Ot como agotar, es decir, es un sobrecalentamiento que tiene el profesionista por la interacción constante de su profesión. Parece trabalenguas, pero así es. Para 1980, Cristina Maslod en el Consejo de Asociación Estadounidense de Psicología dice, bueno, sí, es un síndrome de agotamiento, sí, pero este síndrome tiene tres fases y establece que estas tres fases están sujetos por el trabajo constante y diario que tiene con un cliente, con un paciente o con cualquier tipo de personas que le permitan generar su propia profesión. Y lo denomina en tres partes, en tres fases, que viene siendo un agotamiento emocional, que más adelante lo vamos a ver, qué es un agotamiento emocional, una despersonalización y una falta de realización profesional. Y asimismo, en 1996, publica el MBI, el Mindline Burnout Inventory, es decir, el instrumento mundial usado para diagnosticar el síndrome del burnout. Ahí comenten en el chat, por favor, si ustedes han tenido algún tipo de interacción entre el burnout. Pero entre las grandes mentes del síndrome del burnout también existe Pirnese y Arlos en 1989 y dice que para él es un proceso de progresión de agotamiento físico, emocional y mental causado por el involucrarse en situaciones de demanda durante un tiempo prolongado. En 1989, Cherries cooptualiza estos tres tipos de síndrome en tres momentos distintos. Y aquí viene una cosa muy interesante, ¿sí? Porque él es el primero que dice, a ver, pero para llegar a ese burnout tuvo que haber pasado un proceso y ese proceso, ¿cómo lo diagnostica? Bueno, primero él dice, hay un desequilibrio entre la carga laboral. Porque como nosotros siempre nos habíamos juntado con personas, recuerden, porque interactuamos entre nosotros, entonces nosotros siempre tendemos a ver qué está haciendo mi compañero, a ver si ya tiene menos trabajo o tiene más trabajo que yo. ¿Por qué? Porque así somos el ser humano, ¿sí? Y esto es en base a los desequilibrios entre la carga laboral y las posibilidades del sujeto a responder de forma óptima. Es decir, a veces decimos, ah, bueno, si te falta te ayudo o en qué te puedo apoyar compañero. Pero si vemos que nosotros tenemos un montón de trabajo y el otro está platicando, pues también dices, a ver, espérame, yo en lo que yo estoy trabajando y él está pachangueándosela. Entonces, ahí empieza el primer contacto del síndrome del burnout. Después empieza la presencia de una respuesta emocional fuerte. Entonces, aquí tenemos una presencia de una respuesta emocionalmente negativa fuerte y también hay un cambio de conducta y actitud en el que ya el sujeto dice, buenos días, ya no nos contesta, pero acuérdense que porque ya pasó por esta lámina. Entonces, miren ustedes, para seguir y entrar en materia en el síndrome del burnout, les parece si les damos un recesito de cinco minutos y en cinco minutos nos vemos aquí mientras van a hacer alguna de sus actividades, ir al baño, tomar agüita, no sé, y para que no se vayan a bornear. Gracias. Gracias, doctora. En cinco minutos nos vemos por aquí. Gracias. 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 Bueno, creo que ya empezamos o algo así porque no no me logran decir si empezamos o no, pero bueno, vamos a empezar. Miren, este, creo que ya está ahí en el chat, ya les pusieron lo del MBI, pueden checar por favor si entran y si no para proyectárselos aquí, pero el problema es que necesitamos que ustedes lo vayan haciendo o no sé si se los puedo pegar en el chat, déjenme ver si se pega y aquí se los pego para que ustedes lo empiecen a contestar, sí. A ver, ahí está y me pueden decir si, este, si le sale y si pueden entrar y si pueden entrar por favor, este, en diez minutitos pueden contestar el MBI. Sí, lo vuelvo a poner, para si ustedes ya pueden entrar, está en la presentación, está en el, en el EduSense y está en el chat. Me dicen por favor si lo logran ver, si no lo logran ver o no logran entrar, este, pues entonces ahí sí, los esperamos. Lo voy a volver a poner y me dicen si está, si ya lo logran ver en el chat, sí. Dice, lo puse como mis anfitriones y panelistas y está dentro de aquí de la presentación, no sé si lo puedan estar viendo. Bueno, lo pongo un último de sí. A ver si así ya se logra ver el, el MBI y si no, pues ahí les vamos a pedir a los de comunicación social que, que lo pongan en el, les parece bien en la docenza y de ahí lo pueden estar haciendo ustedes. Me gustaría que lo pongan mucho. doble maestra. Ah, ok, muchas gracias Vic, este, otro favor, te puedes fijar si, si entran, si, si pueden entrar desde allí, si se puede, a mí me dice que sí, pero no sé a ustedes. Ah, por favor, lo van llenando y en cinco minutos nos podemos ver y van poniendo si ya lo están, este, haciendo o si quieren, no sé cuánto tiempo necesiten, son preguntas muy rápidas y son de opción múltiple que ustedes nada más pueden ir llenando conforme se vayan sintiendo. Vic, lo podemos poner en el docenza para que cada quien le llegue su diagnóstico personalizado. Ok, para que cada uno le llegue su diagnóstico, ¿verdad? Entonces damos cinco minutitos Vic o diez, este, para que lo llenen. Pues a las diez treinta y cinco ¿les parece bien a los, a los que están tomando el curso? Once treinta y cinco. Bueno, no sé si ya terminaron. Creo que en su mayoría ya doctora. ¿Podemos empezar o damos un tiempecito? Ustedes dígan. Iniciamos doctora. Ok, entonces miren, seguimos, este, primero que nada, ¿cómo les fue con el síndrome del, con el MBI? Ahí pónganlo por favor en el chat, en el chat pongan, este, su, su, su expectativa de cómo se sintieron, este, al contestar este, este cuestionario, breve, conciso, preciso, de, eh, su panorama en el síndrome del Bornot y los leo. Mientras lo van haciendo, este, les voy a ir platicando. Pedro Gilmonte, que es un psicólogo prestigiado de España, eh, nos dice que el síndrome del Bornot para él, después de haber hecho sus investigaciones, obviamente, y todo con rigor científico, es una respuesta al estrés laboral clónico integrado con actitudes, por eso para mí era muy importante que ustedes hicieran el MBI. y esto también, el MBI dice, el que refleja sus sentimientos negativos hacia las personas con las que trabajan, por eso él dice, no, el MBI no lo refleja como tal, entonces él elabora su propio cuestionario, pero que ha sido cuestionado por el nivel ámbito científico de la veracidad de los datos. Entonces él dice que hacía el rol de profesional, así como de las vivencias, encontrándose emocionalmente agotado los enfermeros, los médicos y los maestros, que los maestros tuvieron mucha chamba en pandemia, pero pues nosotros nunca nos quedamos atrás, ¿verdad? Éramos considerados como de primer nivel y ahora ya se les olvidó quién estuvo ahí al frente de la pandemia. Leo el chat en lo que cambia en la diapositiva, ¿sí? Dice muy buenas respuestas en el cuestionario del tema, al contrario, creo que si tengo el síndrome, bueno, pues no lo crean, mejor esperense a que sea el diagnóstico preciso, conciso y breve de su situación real, sí, porque especulamos, pero hasta cuando vamos al médico nos mandan a hacer nuestros estudios para saber si tenemos o no tenemos lo que decimos que tenemos, ¿verdad? Eso parece un trabalenguas, pero así es. No le arrojó respuestas, es que no le va a arrojar respuestas, nada más necesita contestarlo para después hacer un parámetro de medición en donde se va a hacer cada uno de los diagnósticos personalizados, es decir, va a haber, ahorita hay 92 personas conectadas, va a haber 92 diagnósticos para cada uno de ustedes. Bueno, aquí sigue diciendo que lo personal sí tiene rasgos, bueno, pues esperemos que ahorita con la ponencia ustedes tengan más amplitud del tema, ¿verdad? y con el diagnóstico podemos colaborar ese sentimiento o bien lo quitemos. Déjenme ver que cambie porque sí se tala. Me dice que sigue teniendo problemas para la liga, entonces pienso que ahí en el EvoCenza se lo van a poner. y permítanme dice dice que hay otra persona que dice que en el 2022 mi unidad entró a certificación ay, eso no da síndrome del borno, ¿verdad? claro que lo da y posteriormente terminó agotada pues claro con tanta presión este profesional. Bueno, vamos a seguirle porque el tiempo es oro y ya nos queda un poquito de tiempo. miren para Ramírez en el 2016 después de haber sido un sobreviviente del síndrome del borno ella dice para mí el síndrome del borno es una manera sigilosa o sea va de puntitas aparece como una patología silenciosa es decir nadie me dice ahí tienes esto no yo sé que estoy mal pero ¿cómo se llama? no se escucha es grave ya que afecta los ámbitos personales profesionales y sociales es lenta porque avanza día a día y es letal porque conduce a la muerte y a esto ella le denomina síndrome del borno y aquí pone su ejemplo anda sigilosa primero empezamos ay me duele la calza me voy a tomar una pastilla ay me siento estresada me voy a tomar mi coca ay voy a fumarme un cigarrito porque ya me dio el estrés pero es silenciosa porque día a día un cigarrito se convierte en dos y así nos terminamos la cajetilla es lenta porque va avanzando día a día y tú dices hay vacaciones vacaciones pero regresas de las vacaciones y sigue igual este es grave porque te puede conducir hasta la muerte o sea pueden dar un ataque este cardíaco fulminante bueno aquí es una ilustración muy muy clara de por qué el síndrome de borno es tan tan complejo y esta innovación que presentan este síndrome del borno pues es un de un autor mexicano que curiosamente está en salud entonces sabe de lo que nosotros padecemos y déjenme que avance porque ya ven que mi computadora ya se borneó ya tiene borno desde hace mucho tiempo la pobre bueno ahí va a mí todavía no me cambia pero no sé si a ustedes ya les cambio bueno seguimos porque lo que quiere cambiar esta señorita pero en sí el síndrome de borno que es que es lo que pasa bueno pues las fases del borno no sé si ahí lo están viendo ya no logran ver bueno otra vez voy a empezar porque es la manera más rápida de seguir las fases del síndrome del borno entonces está considerado como un un síndrome un síndrome progresivo y para los autores Harry y Archie en 1980 definen que el síndrome del borno es una pérdida progresiva del idealismo es decir de esas ganas que entramos a trabajar ahora ya se nos va acabando la energía la motivación gritos por la gente que se desempeña en las profesiones de ayuda y como resultado de las condiciones de trabajo acaban de poner en el chat bueno después de mi certificación quedé agotada pues ustedes pregunten si era una condición del trabajo ellos nos dan cuatro fases para vivir el síndrome del borno de las que pasa todo el todo individuo es decir el síndrome no es nomás de que ay ahorita ya tengo borno dialatrono es progresivo y empieza por una etapa de idealismo y entusiasmo el idealismo y el entusiasmo dice que entonces es lo que nosotros hemos vivido si ustedes se recuerdan cuando egresaron de la facultad verdad que empezaron a poner su primer trabajo y no nos iban a y obviamente en su primer trabajo querían dar todo de sí entonces empezaron a hipervalorar sus capacidades para poderlos al servicio de ese servicio o de ese trabajo en el cual ustedes habían ingresado el individuo entonces posee un alto nivel de energía en el trabajo pero las expectativas son poco realistas entonces cuando vemos a nuestros a nuestros chicos residentes que llegan a comerse el mundo y después de un paso del tiempo pues ya los vemos como que sin ganitas es porque están sobre evaluados en ese trabajo y se involucran demasiado hay compañeros que de recién ingreso que se quedan después de su horario de trabajo porque ellos no quieren dejar pendientes y entonces ahí viene una sobrecarga de trabajo voluntario y esto como lo vivimos o como se puede ejemplificar pues se puede ejemplificar muy fácilmente en el burnout en el COVID ustedes los profesionales sanitarios trabajamos homo a homo para sacar a ese paciente pero que pasaba cuando ese paciente ya resultaba que ya venció el COVID y después regresaba pero no regresaba nomás él sino que ya fue a contagiar a más de su familia entonces ahí empieza la etapa del síndrome del burnout con el idealismo y el entusiasmo teniendo siempre presente que tienes que dar lo mejor de sí en tu trabajo y para eso pues necesitas estar ahí las 24 horas del día si no no funciona según tú según tus expectativas aquí también nos dice que hay límites internos y externos es decir para que puedas entrar en esta en esta etapa pues una barrera de contención puede ser muy muy grande tu familia tu entorno tu economía social todo lo que tú estás reflejando el incumplimiento de estas expectativas es decir ay hoy dejé un pendiente pues ya nos produce estrés y ese estrés en pocas en pocas semanas en pocas meses en pocos días te van a llevar a otro tipo de etapas me acompañan a verlo y también entra un sistema de un sistema de sentimiento de desilusión es decir no era lo que yo esperaba y el trabajador entonces camina hacia la siguiente etapa dejemos que avance para para que nos permita y empieza la etapa del estancamiento en donde las expectativas ya bajaron y ya dices bueno pues así es esto aquí y empiezas a reconocer tu propio idealismo no sé si lo están viendo o se perdió esto es provocado por la pérdida de de esa de ese ideal de esa etapa de idealismo para después empezar en la etapa de la apatía y la apatía es la forma central que usa el síndrome del borno es decir la frustración de la parálisis del individuo que lo lleva a desarrollar apatía y falta de interés y empiezan los síntomas emocionales conductuales y físicos es decir empezamos con las conductas predictivas que responde a las tentativas de una actividad frustrante asimismo también empieza a darse otro tipo de comportamiento en el individuo como la falta de trabajo y en ocasiones abandonan el lugar de trabajo es decir empiezan a ausentarse sin motivo alguno y empiezan a dejar su profesión rezagada o sea es decir si es importante pero no ya no es como mi prioridad para después entrar en la etapa del distanciamiento el distanciamiento entonces es una etapa mucho más crónica que lleva a la frustración en el trabajo y tiene sentimientos de vacío es decir ahí es donde empiezan los sentimientos y la etapa de los certificados de evaluados donde la primera etapa entonces son los desafíos de decir bueno ¿qué está pasando conmigo? ya no soy completamente feliz en mi trabajo ya dejo de ser una parte voy a cumplir por cumplir pero para mí como persona ya no está siendo tan retribuido y a eso si le agregamos las compensaciones como en este caso pueden ser los estímulos de recompensas que vemos que no están equitativos entonces eso también te conduce al síndrome del burnout ¿por qué? porque todo esto es una pérdida de la satisfacción personal en el trabajo como consecuencia de todo esto no sé si lo están viendo son las causas en las causas del síndrome del burnout surgen como consecuencia de situaciones estresantes que provoca al individuo a través de los supuestos si yo trabajo porque no me dan lo mismo que al que no trabaja ¿verdad? y el estrés suele ser tener características laborales ampliamente o sea no están relacionadas a otro tipo de situaciones sino que solamente al trabajo es la interacción constante que entonces ya no nada más tienes que atender al paciente sino que también tienes que atender al compañero de trabajo pero también tienes que atender a esa persona que llega y te dice oiga es que ¿qué me puede hacer esto? y le has dicho diez mil veces pero sigue preguntándote entonces las actuaciones desencadenan lentamente situaciones estresantes intensas y duraderas que provocan que poco a poco se vaya conceptualizando el síndrome del Bornot y así de manera paulatina sin que tú lo sepas se va exteriorizando en el individuo a través de cómo de factores que propician el síndrome del Bornot es decir la naturaleza de las tareas si todos los días hago lo mismo la misma tarea siempre pues claro que eso se vuelve una rutina y al volverse una rutina pues también me provoca síndrome del Bornot las variables organizacionales e institucionales es decir no me importa a qué hora salgas es un ejemplo no me importa a qué hora salgas tienes hora de entrada y ni un minuto más ni un minuto menos porque si llegas menos de 15 pues ya perdiste el estímulo pero tampoco me interesa a qué hora salgas entonces desde ahí empieza la naturaleza de las tareas si no hay esa compensación por eso las grandes empresas como Google pues permiten un horario altamente flexible nosotros pues no lo podemos hacer ¿verdad? porque ustedes trabajan con profesiones de día a día o sea un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte hay variables hay variables interpersonales es decir si tu núcleo de redes entre colegas familiares amigos o una red de apoyo social que pueden ser por ejemplo los grupos de autoayuda eso también te ayuda a regular el síndrome del Bornot ¿por qué? porque lo vas comentando hace poquito en un foro del síndrome del Bornot se comentaba que porque las mujeres acostumbran mucho ir a tomar café entonces un ponente decía no pues es que ellas por naturaleza se congregan y otro ponente decía no pues es que las mujeres siempre siempre se reúnen y siempre conspiran y alguien más decía no es que es su naturaleza humana y yo decía no es que están haciendo sus estrategias de afrontamiento para el síndrome del Bornot las variables entonces también pueden ser solamente individuales y eso se caracteriza por la profesión como la edad el sexo la apariencia los rasgos de personalidad etc y empieza entonces las etapas del síndrome del Bornot las fases del síndrome del Bornot voy a quitar esta porque creo que la puse y miren ustedes esto es lo interesante del síndrome del Bornot el síndrome del Bornot entonces en su primera fase empieza por el agotamiento emocional o cansancio emocional es decir dormí pero aún sigo teniendo sueño aún me siento cansado ¿qué será? me acompañan a descubrirlo después viene la etapa de la despersonalización es decir señorita ya necesito otra vez una pastilla oiga a mi paciente se le cayó el suero oiga pero ahora ya está gimiendo oiga hoy tiene dolor y entonces esa interacción constante que algunas de ustedes o algunos de nosotros hemos sentido te lleva a decir ah sí ahorita voy ahorita 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 y tú dices bueno quiere que lo cuide pero yo también tengo mis propios problemas entonces mi relación interpersonal se va deteriorando y después llega la etapa de la falta de realización profesional lo logro es decir ¿para qué sirve de que yo haga mi trabajo al pie de la letra? si no está siendo valorado vamos a ver el agotamiento emocional lo cansancio emocional es una consecuencia de la disminución de los recursos profesionales que tiene el profesionista y el reto en su labor es entonces tenerlos presente traduciendo en una constante fatiga mental física y emocional que esto es aunado a sus problemas de la tarea diaria mientras que la fase de despersonalización es que en muchos casos sobrevive con un mecanismo de defensa es una barrera que pone el inconsciente para saberse y autocuidarse uno mismo con el propio usuario del sistema a su vez también es una práctica que se traduce en la deshumanización y que merma en la eficiencia del trabajo son actitudes de inseguridad cinismo hacia el mismo usuario es cuando dicen esa persona no me hace caso pero no es eso es que ya está en una etapa del síndrome del burnout y por último viene la falta de realización profesional que es donde el profesional se siente frustrado por la forma de realizar sus tareas y los resultados conseguidos que él tiene y que se perciben por la organización de manera negativa es decir él empieza a analizar su propia vida las consecuencias entonces del síndrome del burnout entonces recaen en los sentimientos de resistencia en el trabajo por el desgaste de hepatía también se siente cobijado por un pasivo silencioso de atenciones en donde dice bueno pues si a mí nadie me me cobija yo porque voy a cobijar a otro uno de los principales síntomas es que les dan mucha dificultad para levantarse en las mañanas y es un cansancio excesivo los niveles moderados de síndrome del burnout te llevan a tener irritabilidad cinismo fatiga aburrimiento falta de la motivación frustración y empiezas a tener autocompasión negativa otro de los síntomas más grave es el abuso del alcohol la falta de ausentismo los farmacodependientes y así el uso de las drogas estos cuadros de ansiedad depresión pueden llegar a ser altos porque te pueden llevar al suicidio dentro de las consecuencias pues ahí nos plantean diferentes tipos de formas en cuatro en cinco aspectos conductuales que uno es la conductividad el otro el afectivo el otro el somático el otro interpersonal y el otro conductivo solamente vamos a ver uno de cada uno porque el tiempo ya nos está comiendo en el conductual vemos el aislamiento social es decir yo nada más me integro para mí mismo en el afectivo nos sentimos por ejemplo aislados o sea es decir yo hago mi propio mundo y en el en el psicosomático las palpitaciones lo que ustedes decían la frecuencia cardíaca las las cefaleas el insomnio etcétera etcétera en el interpersonal la desconfianza y en el conducto en el cognitivo podemos tener este la confusión bueno los factores que intervienen para el síndrome del borno pues entre el principal pues en la carrera excesiva de trabajo y de tiempo así como los grados de autoexigencia la valoración la frustración a la frustración no al fracaso el perfeccionismo extremo etcétera el impacto del síndrome del borno de aquí si me detengo es la disminución del rendimiento de la productividad que este rendimiento a que te lleva pues a un ausentismo y este ausentismo a que te lleva pues a un aumento de accidentes laborales así como a un clima negativo que este nos lleva a la desmoralización y esta nos lleva a un conflicto laboral los sentimientos de frustración también tienen una sensación de poco aprecio en el trabajo y también esto nos tiene una pérdida económica ya cuando nos llega nuestro descuento por la falta de justificación de esa ausencia ¿verdad? y ustedes me dirán bueno y en el ámbito internacional ¿cómo se ha vivido el síndrome del borno? pues les presento el caso de este de este avión en el 2015 que fue el que legisló la legislación francesa y alemana para poder tener una legislación del síndrome del borno este es un accidente que pasó en 1900 en el en el 2015 en los alpes alemanes aquí se les presenta un poquito la estrategia o el desarrollo o la cronología que siguió este impacto vamos a ver aquí está lo del vuelo y aquí está cómo estaba tan reducido el espacio que era imposible pensar lo que iba a pasar a continuación bueno en el primer análisis de la segunda caja se escucha que el piloto le dice va a haber un descenso del avión y muestra la actitud a 100 pies que tuvo este avión y aquí se muestra en la parte de abajo de la lámina se muestra cómo fue minuto a minuto cada uno de estos acontecimientos que pasó en este en este accidente aéreo donde mueren 150 personas y en la segunda caja del avión se dice que es por una acción voluntaria del copiloto pero ustedes dirán bueno pues como el copiloto llevó a la muerte 150 me acompañan a verlo en los últimos minutos de la cabina dice que la grabación de la caja negra encontrada permite los actos incurridos en 11 minutos 11 minutos fueron fueron bastantes para acabar con los con los 150 pasajeros de este avión en donde el copiloto Andrés asume el poder de esta cabina es decir el capitán va al baño y se lo encarga el copiloto el avión y le dice bueno está en el piloto automático deja que vuele no me tardo nada y en cambio el copiloto se encierra en la cabina y le dice sabes que pues hoy van a conocer mi nombre todo el mundo y voy a ser conocido cuando regresa el piloto y empieza a ver el descenso ya no le ya no le dejan ingresar a la cabina y él le dice abre abre la puerta porque pues necesito necesito entrar para regular el avión pero ¿quién era este copiloto? este copiloto si ustedes se fijan era un chico muy joven que fue un copiloto conocido por el como el autor de la masacre del vuelo 95-25 que partió de Barcelona y pero que nunca llegó este este hecho es que el chico si ustedes lo ven era muy atlético él hacía deporte era jovial era en su universidad lo catalogan como un genio que era tenía amplias expectativas laborales tenía 630 horas de vuelo era parte de estos aviones este sub ultraligeros y fáciles rápidos de pilotear y tenía muchos factores profesionales en su favor pero que lo llevó a estrellar este avión lo llevó a estrellar este avión porque tenía problemas familiares económicos ya decir que su sueldo no era muy alto y tenía un estrés laboral por la falta de oportunidades en el 2015 la administración federal le niega su licencia como piloto y sigue siendo copiloto y sus actitudes laborales cada vez fueron más tensas su expareja afirma que el día que él estrelló ese avión él dice que hoy todo el mundo se va a enterar de mí y mi nombre va a ser recordado por siempre según fuentes cercanas a ellos él rompió su certificado de síndrome del Bornot ya que él estaba dado de baja por síndrome del Bornot y aún así piloteó ¿qué fue lo que pasó? André Lubiescu lo que le pasó fue que era un capital humano altamente efectivo pero tuvo una nula gestión del conocimiento y esto maximizó el síndrome del Bornot por lo que él lo llevó a atribuir esta situación bueno vamos concluyendo en conclusión tenemos que entonces el síndrome del Bornot es una patología muy creciente sigilosa y es real en las instituciones de salud pública y es un problema de salud pública es posible enfrentarlo sí a través de un manejo efectivo del estrés por eso nuestro sindicato y el sistema de salud Guanajuato hacen diferentes actividades como el wellness y ahí lo tenemos para mitigar estos dilemas del síndrome del Bornot también tenemos que es una responsabilidad compartida ¿verdad? entre los profesionales sanitarios y otras profesiones que afectan a los mismos profesionales en consecuencia es una pérdida del trato humanitario y es un deterioro de la calidad asistencial y en conclusión debemos de buscar la ayuda idónea para el manejo individual y colectivo y aquí mis compañeros se los van a estar ofreciendo de este síndrome a través de un equipo multidisciplinario para evitar y limitar los impactos destructivos que encierran el síndrome del Bornot por eso CENSA 37 Guanajuato pone a sus órdenes una estrategia denominada venciendo el Bornot como se llama este curso taller y esto ¿qué es? es con una nueva organización más saludable y sustentable en la nueva cultura laboral de ISAPEC y como primer pilar fundamental tienen la cultura del bienestar y aquí tenemos a nuestro secretario y al secretario de salud de Guanajuato firmando el convenio para esto aquí si se fijan dice un equipo multidisciplinario y ustedes dirán ¿y cómo es ese equipo multidisciplinario? ¿dónde encuentro ese equipo multidisciplinario? bueno pues les comento CENSA 37 cuenta con un grupo de investigación multidisciplinaria y armado denominado México-Dinamarca en donde la sede oficial está en CENSA 37 en donde son siete países diferentes grupos es un grupo multidisciplinario de investigación en donde cada uno tiene un papel vital para tratarlos a ustedes y nos ponemos a sus órdenes tenemos siete países incluyendo Europa Asia y América Latina obviamente y ahora los invito a que veamos un videíto no sé si se escuchan me dicen gracias 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 creo que va a tardar un poquito ups bueno se los ponemos en el chat ¿les parece? para que lo puedan ver y inmersos a todo esto les pregunto y con esto terminamos prácticamente yo estaré inmerso en el síndrome del Borno de ahí pónganlo en el chat por favor y aquí en el chat les pongo el videíto para que ustedes lo puedan ver me dicen si lo logran visualizar bueno se los ponemos en la docencia porque creo que no tenemos acceso al videíto es un videíto muy sencillo que hace la asociación interamericana de estudios del trabajo les ponemos la bibliografía y esta también está dentro de docenza para que ustedes puedan seguir todos cada uno de los enlaces que se presentaron en esta investigación y pues por nuestra parte sería todo que se presentaron y que se presentaron